ATE Nacional ya ha contabilizado 11.000 despidos de la Administración Pública Nacional que conduce Javier Milei. En el Gobierno Nacional hablan ya de haberse efectuado 15.000 despidos o desvinculaciones y de hecho la preocupación viene porque Javier Milei habla de que aquí a mediano plazo serán 70.000 las desvinculaciones desde el Estado. ¿Qué se plantea desde la Organización Gremial de los Trabajadores del Estado? Que esto está siendo indiscriminado, que no se están haciendo los sumarios necesarios, que está habiendo cierre de oficinas sin mirar la relación a veces de hasta 20 años de un vínculo laboral que ya es estable y es una relación de dependencia y por lo tanto debe honrarse los derechos adquiridos. Bueno, con todo este telón de fondo hay mañana una protesta que se ha entendido como una especie de virtual paro. Otros han hablado de tomas pacíficas de oficinas públicas. Lo cierto es que habrá diferentes capítulos, movilizaciones, asambleas dentro de las oficinas, reunión de delegados cerca de mil en todo el país. Todo esto va a suceder mañana fundamentalmente, con particular epicentro en las oficinas cerradas. Así va a impactar, se presume, en la provincia de Mendoza. Por caso, va a haber algunas oficinas, seguramente municipales en los departamentos que han sido cerradas y allí no va a haber servicio. Delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también estará cerrado. La Dirección de Agricultura Familiar, una de las recientemente cerradas por el Ministerio Nacional. Allí tampoco va a haber actividad, digo, para afiliados y gente que necesita hacer trámites. Y en otros lugares en donde habrá atención resentida, en las otras oficinas del ANSES, incluso la central en donde está la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Y en CONICET, el Organismo Científico Tecnológico, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en donde también habrá asambleas. Por lo tanto, la medida nacional se sentirá en Mendoza.